Shakira comparte fotos de la inauguración de su estatua en Barranquilla, Colombia. Desde el verano pasado se hablaba de la creación de una gran escultura de Shakira para exponerse en Barranquilla, Colombia. La obra ya está lista y a la inauguración acudieron los padres de la cantante William Mebarak y Nidia Ripoll. Al evento acudió el alcalde Jaime Pumarejo, quien dio un discurso resaltando la importancia de la artista colombiana. Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad, que sigue siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe, Shakira. Varios hombres deslizaron la manta que cubría la escultura mientras la señora Nidia y el señor William observaban emocionados. La cantante no estuvo presente en el evento, pero a través de su cuenta de Instagram compartió fotos de la obra, que mide 6 metros y 50 centímetros de altura, y que la muestra con los brazos en alto. Ella escribió en el mensaje junto al post sus propios pies de foto. Me hace tan feliz compartir esto con mis padres. Mis padres, el alcalde y yo, allí atrás vigilando. Ah, y esta dedicatoria. Esto es demasiado para mi corazoncito. Mis papitos y mis hermanos con nuestro alcalde. El monumento a Shakira se encuentra en la unidad funcional 3 del Gran Malecón de Barranquilla. Para la obra, el escultor Gino Márquez se basó en una fotografía de la cantante y una característica particular es el movimiento que se ve en su ropa. La placa que está en el piso del malecón informa que la intérprete aparece realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan al alcance de la trascendencia. Adicionalmente, en un comunicado, Shakira expresó lo siguiente. Me siento profundamente honrada por este reconocimiento de mi ciudad natal. Que hayan querido inmortalizarme en bronce es un gesto que llevaré siempre en el corazón. Barranquilla es y será eternamente mi hogar. Es la tierra que me vio nacer y donde se gestaron mis sueños artísticos.